Bueno, pues el cartel número uno. Bueno, pues refleja son las faldas de los gigantes. Y bueno, le da cierto colorido, ¿no? Y la composición, pues, se puede ver que están a las dos bandas y centrada pues está el título. Bueno, me hace interesante también. Que es un cartel que quizá de primeras puede resultar extraño porque parece, ¿no? No es fácil de reconocer como un cartel de San Fermín al uso. Pero en el momento que caes en que son las faldas de los gigantes creo que tiene un punto entrañable y un punto muy bonito, ¿no? Que reconocer un pamplonés al reconocerse cuando reconoce esas faldas de los gigantes creo que también puede despertar una sonrisa. Porque realmente lo que hemos buscado es que todos los carteles sean muy positivos. El cartel número dos, bueno, se utiliza la figura del santo de manera muy minimal y geométrica. Y bueno, destaca sobre el fondo blanco. El cartel de Carabinagre, que es una pintura al óleo, ¿no? Busca un poco representar el tipo de cartel más tradicional, más basado en una... Bueno, es una pieza artística, ¿no? Más que de diseño gráfico. Nos parecía que podía ser interesante que estuviese también reflejado, ¿no? Este tipo de... Luego vamos a un cartel de líneas mucho más sencillas, una composición mucho más limpia, pero que también transmite mucha energía. Ese toro simpático con los brazos abiertos a la gente que quiera venir a disfrutar de la fiesta. También nos transmite ese concepto muy positivo del pamplonés, del pamplonés que recibe con alegría, ¿no? Como... El siguiente cartel, pues habla un poco de lo mismo. Tiene una composición un poco más de colás. Representa un poco también el barullo de los San Fermines. Hay toros, están Carabinagre por ahí. Bueno, es muy evocador y pues con unos trazos muy limpios y con una combinación de colores muy sencilla, pues también transmite un poco esa actitud positiva de las fiestas. El siguiente cartel, pues hace... transmite un mensaje muy parecido con otra técnica completamente diferente. También es una técnica de ilustración que, bueno, pues funciona muy bien porque es muy dinámica, transmite ese toro un poco loco corriendo por la calle con un montón de corredores, pues nos parecía que también podía transmitir un poco esos valores de la fiesta. Como veis, hemos... La mayor parte de los carteles tienen elementos muy de ilustración, ¿no? Que realmente, pues es una... Son técnicas bastante actuales y que funcionan muy bien para este tipo de carteles anunciadores. El siguiente cartel, quizá a nivel técnico es más clásico, es una ilustración muy completa de la procesión. Ahí nos resulta interesante porque es un momento muy de Pamplona, ¿no? Quizá muy poco conocido, así como un encierro, pues todo el mundo sabe que San Fermín se refiere o que está íntimamente relacionado con el encierro. Pues la procesión, pues nos parecía que podía ser un elemento que es muy nuestro y que es muy interesante también, que la gente la conozca. Bueno, el último cartel es ese juego, ¿no? Del cohete con la cola del toro, también representa ese dinamismo de una manera mucho más limpia. Igual que el segundo cartel, ¿no? También queríamos mostrar algún... O que se pudiese elegir entre algunos carteles que tuviesen elementos más sencillos y que, bueno, que tuviesen unas composiciones más limpias, ¿no? Más...